Tiene la palabra la diputada Rosana Bertone. Gracias, señor presidente. Bueno, este expediente 14S del 2022 viene con media sanción del Senado, 67 votos afirmativos el día 12 de mayo del 2022. Esta fundación de Unión Europea, América Latina y el Caribe, fue constituida como el resultado del compromiso biregional alcanzado en la reunión de alto nivel de América Latina y el Caribe y la Unión Europea, realizado en Madrid en el año 2010, e inició sus actividades en transición en el 2011 en Hamburgo, Alemania. Posteriormente, en el marco de la primera reunión de ministros de Relaciones Exteriores de CELAC y la Unión Europea en Santo Domingo y los días 25 y 26 de octubre del 2016, la fundación que estaba en transición adquirió el estatus de una organización internacional tras la firma del acuerdo constitutivo. Argentina ha suscripto ese acuerdo constitutivo. Según el artículo 25 de ese acuerdo constitutivo, entraba en vigencia después de que ocho partes de cada región, incluida la República Federal de Alemania y la Unión Europea, hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o adhesión ante el depositario. El tratado constitutivo entró en vigor el 17 de mayo de 2019 a través de la ratificación de la Unión Europea. Entre las metas de esta fundación, que uno puede decir cómo hay una fundación, se destacan contribuir al fortalecimiento del proceso de asociación biregional, potenciando el diálogo entre los distintos actores de la sociedad civil. Creo que esto es muy interesante. Mejorar la visibilidad mutua entre las dos regiones y fomentar y coordinar actividades orientadas a resultados en apoyo de las relaciones biregionales centradas en la aplicación de las prioridades estipuladas en las cumbres de Unión Europea CELAC mediante promoción de la investigación y estudio. Esta fundación tiene una presidenta que es Pasín Iraola, una ex ministra española, un director ejecutivo que es el doctor Adrián Bonilla, que es un ecuatoriano especializado en derecho internacional. Tiene un plan de trabajo, un plan de trabajo multianual que tiene como siete grandes líneas, que son la educación superior, ahí no está Blanca Ozuna con nosotros, si Blanca Ozuna no sabe, ahora voy a decir la página de la fundación porque realmente es de esas cosas que uno encuentra que dice qué hallazgo esto. Ciencia, tecnología e innovación, desarrollo económico y social, pensando en una economía sustentable, resiliente, inclusiva, cambio climático, cultura, multilateralismo y asociación biregional y género. Bueno, son 62 países miembros, de los cuales han adherido 25 ya de la Unión Europea y 33 países de América Latina y el Caribe, de los cuales 18 ya también han ratificado. ¿Por qué creemos que es importante la ratificación por parte de la República Argentina? Primero, porque presidimos CELAC y en segundo lugar, porque entiendo que esto mejoraría también la relación, potenciar la relación, la participación de Argentina con la Unión Europea. Por eso creo que es muy positivo que nosotros hoy tengamos un dictamen, señor presidente, y obviamente que podamos abordarlo en el recinto, si fuera posible, con las mayorías que ha dado el Senado de la Nación. Y les sugiero a los diputados, a los colegas, que puedan entrar en la página de la Fundación, que es EULAC, es una página totalmente amigable, y ahí he encontrado, por ejemplo, que hay posibilidades de becas para estudiantes, por ejemplo, de nuestro país, que es algo que siempre a los legisladores nos interesa, estas posibilidades, y bueno, concursos, y todo un desarrollo de las actividades que lleva adelante la Fundación, que son importantes, que son, como dije, para mantener esta relación tanto de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, pero también con Argentina, y obviamente que vengo a solicitar el apoyo de todos ustedes para que podamos tener aquí un dictamen favorable. Muchas gracias.